Son cosas del amor que pasan sin querer De pronto la vida nos lo hace saber Como se lo digo a él, mi amigo de toda la vida Que la luz de su guía no le pertenece, que ella es solo mía Como se lo digo a él, lo mucho que yo he luchado Sabiendo que era su esperanza y yo quise apartarla Pero he fracasado, como se lo digo a él Como me siento cuando la beso Que lo veo a él, cuando recorro cada espacio de su piel Son cosas del amor que pasan sin querer De pronto la vida nos lo hace saber Como se lo digo a él, que veo en los ojos de ella El sol que compartimos allá en la infancia nuestra Solo me queda el consuelo de echarle la culpa al destino No, no lo puedo creer, por una mujer perder a mi amigo Como se lo digo a él, que ya no puedo evitar su dolor Que a partir de ella se abren nuestros caminos Son cosas del amor que pasan sin querer De pronto la vida nos lo hace saber Son cosas del amor que pasan sin querer De pronto la vida nos lo hace saber Son cosas del amor que pasan sin querer De pronto la vida nos lo hace saber